Hola, buenos días. Vamos a hacer, como os dije, un tutorial de cómo comprimir archivos. Este es un programa que no se deja de comprimir. Le damos aquí a descargar Winrar y buscamos un nombre que tenía español, este por ejemplo. Y le damos a descargar. Como veis, está apareciendo aquí Winrar. Y bueno, ya que ya lo he hecho dos veces, voy a estar probando distante. Le daríamos simplemente a abrir, cuando quiera, le decimos que sí, y entonces le damos a instalar. Yo no le voy a dar porque yo ya lo tengo instalado varias veces. Le dais vosotros y le dais a todo que sí. Bueno, cuando acabe, al final, lo que nos vamos a encontrar es que nosotros, bueno, pues se nos abre el programa, que tiene esta forma, con una especie de libros ahí atados. Vale, lo quito todo. Y entonces decimos, bueno, pues que quiero enviar. Imagino que estas son vuestras imágenes, estos archivos. Pues seleccionamos los archivos. Le damos a botón derecho y decimos, vamos a ver, aquí aparece ya el programa. Y aquí aparece el primer, por ejemplo, añadir al archivo. Le damos a añadir al archivo y aquí le ponéis un nombre. Y le ponéis el nombre que fuera, por ejemplo, plantita. Plantita. Y le decís que sí, aceptar. Le dais a aceptar, él ya trabaja. Ahí va aparecido el archivo, plantita. Lo voy a poner aquí. Para que lo comprobéis, le daríais simplemente a abrir. Bueno, esto que ya sale aquí, vosotros no le hacéis ni caso, estos que te piden dinero, ni caso. Lo cerráis. Los cuatro archivos. Bueno, pues nada, esto es lo que vosotros, esta plantita, la que vosotros me tendréis que enviar. Y aquí me voy a poner todos los archivos, los de la gana. Ahora, hasta luego.